Amigos, atención a esta noticia, dice don Juan Carlos da un radical y millonario giro a la guerra con Urdalcarín. El rey emérito don Juan Carlos no está dispuesto a convertir el segundo divorcio de la familia real en un espectáculo y mucho menos arriesgarse a que se filtren secretos e informaciones que pudieran perjudicar a su hijo el rey Felipe VI y a la monarquía. Por eso ha ordenado a su hija, la infanta Cristina, a tragar con las nuevas pretensiones económicas de Iñáquín Urdalcarín y ha dado luz verde al acuerdo que se firmará en las próximas semanas. Al menos así lo cuenta Informalia. Pero hay más novedades. Atendiendo a la información que ha lanzado el periodista Juan Luis Galiacho que asegura que don Juan Carlos se hará cargo de todos los gastos del divorcio, el emérito ha dicho que se dejen ya de negociaciones, de regateos y que se cierre de una vez por todas el divorcio. Que él asumirá lo que tenga que asumir, incluido el coste añadido. Añade que la reina Doña Sofía también ha jugado un papel clave en la negociación del divorcio al tratando de templar las exigencias de Urdalcarín, así como los dos hijos mayores de Iñáquín, Juan y Pablo, que han apoyado a su padre considerando que este se ha comido un marrón de otros. Los acuerdos entre Urdalcarín y la infanta Cristina estipulaban una paga mensual de 25.000 euros y un solo pago de 2 millones de euros en concepto de indemnización. Sin embargo, en los últimos días el ex-duque de Palma habría considerado que dichas cantidades no eran suficientes y había aumentado sus pretensiones. En estos días la situación se ha complicado y se ha emborronado más todavía. Y ahora Iñáquín Urdalcarín quiere más, tal como asegura Galiacho. La situación es tan complicada que entre la infanta Cristina y él ahora mismo hay hostilidad total. Él ha pedido más, tanto en la pensión mensual como en la indemnización de 2 millones, que le parecen pocos. Además, los quiere en un solo pago. Pues amigos, braguetazo sin fronteras, señor Urdalcarín. O sea, usted póngase a trabajar, como hacen la mayoría de los hombres, y no a chupar del bote de su mujer y de la monarquía. Porque después de la que ha liado, que encima tenga que pagarle, pero bueno, a mí lo que me hace gracia es que dicen los hijos que hay que pagarle porque se ha comido el marrón. No, se ha comido el marrón no. Es que ha cometido un delito. Y se ha demostrado el marrón de haber jugado con fuego y se ha quemado, señor Dalmau. Usted además sabe mucho de esto. Bueno, tanto sé que voy a revelar una cosa. Bueno, exclusiva. Sí, estaba declarando el señor Urdalcarín y lo que tenía enfrente era el retrato de su majestad el rey. Y cuando se hacían los recesos, él se quedaba solo en la sala y miraba el retrato de su majestad el rey. Y había veces que salía y volvía todo el mundo a entrar. Y él era el último en entrar porque volvía a mirar el retrato de su majestad el rey. Con lo cual estaba declarando enfrente del retrato de su majestad el rey. Contando mentiras, diciendo que no era falso y además no aclarando nada de su situación real. Y de la situación del dinero, evidentemente. Pero bueno, dicho esto, nos enfrentamos ante lo que yo llamaría en este caso una persona que no tiene el menor atisbo de honradez. Porque desde el primer momento ha actuado así, ya sea con los Juegos del Mediterráneo, ya sea en Mallorca o ya sea en Barcelona. Él ha actuado de una forma completamente fuera de la ley. Puesto que desde el primer momento crea toda la infraestructura necesaria junto a su socio para evadir y quedarse con dinero. Siempre con informes falsos y siempre poniendo en entredicho a la misma Casa Real y al mismo sistema. Esto es Urdangarín y no ha dejado de serlo. Se le encarcela evidentemente porque es condenado. Evidentemente fuera de la cárcel pide ahora su dinero. Porque él entiende que, bueno, que he perdido todo, pues adelante con los faroles. La infanta Cristina que en su momento declaró que no se acordaba de nada, que no sabía nada. Y que todo posiblemente sí lo manejara Iñaki Urdangarín. Puesto que ya es cierto, formaba parte del Instituto NOS. Pero prácticamente todo el dinero lo manejaba Urdangarín. Evidentemente hasta ahí se pudo probar. Y en este momento la que paga el pato, digámoslo así, de esta manera tan cruda, es la infanta Cristina. ¿Por qué? Porque se encuentra en el ojo del huracán del señor Urdangarín. Se encuentra en el ojo del huracán económicamente hablando. Prácticamente estamos hablando, entre comillas, lógicamente y presuntamente, de un chantaje. Exacto, esa es la palabra, chantaje. La noticia es lo que está diciendo. O paga, o pagas, o empiezo a hablar. Claro, y empieza a hablar del dinero que pueda haber fuera. Y ese es otro de los problemas que nos podemos encontrar. O sea, que de Urdangarín y familia, repito, Urdangarín y familia, porque yo entiendo que no está solo en todas estas cuestiones, sino que su familia le ayuda. Pero bueno, no a tomar decisiones, sino que le ha ayudado siempre. Entonces, nos encontramos ante un verdadero chantaje. Pero un verdadero chantaje ante la infanta, ante el rey y ante quien sea. Porque evidentemente Urdangarín se ha portado como un ser amoral totalmente. Y que lo último que quiere es aclarar todo esto. Y es un ser codicioso, además. Porque jamás ha aclarado ni el origen ni el fin del dinero. Repito, ni el origen ni el fin del dinero. Y además, amigos, le está chantajeando, entre presuntamente le está chantajeando, porque lógicamente le está pidiendo más dinero y lo que lo quiere la familia real es más escándalo. No quieren apartarse de los escándalos y hacen bien.